¡Buenos amigos! ¡Alección! ¡Váyanos, compadres! Pero cámbiate vestido, negra Isabel Pero cámbiate vestido, negra Isabel ¿Para qué bailas conmigo hasta amanecer? ¿Para qué bailas conmigo hasta amanecer? Con tu trajecito nuevo te quiero ver Con tu trajecito nuevo te quiero ver Que te queda muy bonito, negra Isabel Que te queda apretadito, negra Isabel ¡Ay, negra Isabel! No digas que no ¡Ay, negra Isabel! No digas que no Si te vas con otro carajo ¿Cómo quedo yo? Si te vas con otro carajo ¿Cómo quedo yo? Con tu trajecito, negra Isabel Con tu trajecito, negra Isabel Con tu trajecito nuevo te quiero ver Con tu trajecito nuevo te quiero ver Que te queda muy bonito, negra Isabel Que te queda apretadito, negra Isabel ¡Ay, negra Isabel! ¡Ay, negra Isabel! No digas que no ¡Ay, negra Isabel! No digas que no Si te vas con otro carajo ¿Cómo quedo yo? Si te vas con otro carajo ¿Cómo quedo yo? ¡Ay, negra Isabel! ¡Ay, negra Isabel! ¡Ay, negra Isabel! ¡Ay, negra Isabel! No digas que no ¡Ay, negra Isabel! No digas que no Si te vas con otro carajo ¿Cómo quedo yo? Si te vas con otro carajo ¿Cómo quedo yo? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.